Continuamos en Maratón 2018, el fin de semana pasado a través de la Televisión Pública Argentina se pudo ver una nueva fecha, la quinta del turismo carretera que se realizó en Posadas, allí en Misiones, con victoria de Facundo Arduzzo. Primera victoria de Arduzzo en la temporada con su Torino. Segundo lugar para Mauricio Alambiris, había estado aquí la semana previa. Le dimos suerte a Mauricio y a Sufort. Y en el tercer lugar está el señor quien nos acompaña ahora. Juan Martín Truco, ¿cómo estás? Juan Martín, felicitaciones, buen día. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, pudimos terminar un fin de semana que se mostró un poco complicado con el tema de la lluvia en un podio. La verdad que es una carrera bastante exigente y bueno, volver de Posadas de mil y pico kilómetros con el podio es diferente. Así que contento. El Dodge tuvo que pasar por diferentes circunstancias a lo largo del fin de semana. Por momentos no llovía, por momentos llovió y formó parte ya no del contexto, sino principalmente de las decisiones que se toman durante el momento de la carrera. Digo, ¿cuánto influyó? ¿Cómo fue el rendimiento del Dodge bajo la lluvia? Mirá, la realidad es que nosotros, gracias a Dios, pusimos todo el día viernes a la hora de clasificar. Usamos los cuatro neumáticos nuevos y pudimos quedar once en clasificación, que no fue malo, pero capaz que podría haber sido un poquito mejor. El día sábado apostamos a evaluar un poco y a mejorar un poco el auto para tener la segunda posibilidad de pelear por la clasificación y no llovió. Y como normalmente los días que llueve no se prueban y se hace nada, decidí salir a entrenar y evaluar un poco el funcionamiento del auto, la parte técnica, hacer algunos cambios, porque normalmente uno trabaja con la condición de pista seca, ¿no es cierto? Y por ahí tenés una condición de pista húmeda como pasó el día domingo y si vos tenés buenos datos sacados, podés sacar un poco de diferencia, que más o menos fue lo que fue en la serie, que pudimos tener una serie rápida y avanzar. No has ganado todavía en las cinco fechas, pero ya estás tercero en el campeonato por detrás de Jonathan Castellano, que ganó dos, y de Facundo Arduzzo, que fue el ganador en posadas. Y vos estás en una posición que, me imagino, aumenta las expectativas propias y del grupo y del equipo, pensando en lo que resta del año. Claro que sí. Obviamente que estar en la lucha del campeonato es muy interesante. La tercera posición que tenemos hoy en día es muy buena. Venimos teniendo un año regular. Las cinco fechas sumamos bien, excepto Neuquén, que tuvimos un toque. Y después, bueno, ahora hay que tratar de seguir buscando la victoria y cuando se dé, seguir en la lucha del campeonato para estar bien posicionado a la hora de cuando entremos en el play-off. Juan, te decía Miguel, esta tercera posición, no solo en la carrera, sino también en el campeonato, y vos hablabas un poco de las expectativas, falta el triunfo todavía para meterse de lleno. Se va a dar pronto, seguro. Seguramente. Lo espera la gente de dos, tu equipo. Y una vez que eso pase, porque es un campeonato que lo venimos analizando, desde el arranque, en donde si bien hay dos candidatos, si se quiere, centrales, que son Arduz y Canapino, como hasta el final pasó en la temporada pasada, hay muchos que también están con expectativas, entre ellos vos. ¿Cuáles posibilidades ciertas, ves vos que ese segundo pelotón, en la observación ajena, la mía, capaz que tenés otra, se pueda meter de lleno en la pelea por el campeonato? Mirá, la realidad que nosotros este año estamos a la altura, técnicamente, a la altura de las otras marcas, que fue lo que en poco dos años anteriores estaba un poco complicado. Y este año creo que tenemos una gran chance, yo y Castellano también, que está siendo uno de los referentes de la marca, de pelear por el título. Creo que tenemos una clara chance, porque estamos siendo muy regular todas las carreras. ¿Sabés qué me gusta de los pilotos, Miguel? Que a diferencia de los futbolistas, se quiere que es la referencia central que tenemos todos en el deporte. Esos no tienen casetes, yo tengo chance de salir campeón. No lo oculta, y así ha pasado con Lambiris, que prácticamente te dice que va a ser el campeón. Cada uno tiene más y menos euforia a la hora de contestar. Pero es fantástico eso, de que ustedes mismos, sabiendo una posibilidad real, la tomen así, se tengan confianza, y tal vez sea más fácil, ¿no? Estar en un deporte, a mi juicio el segundo, deporte más importante, por la convocatoria que tiene Turismo de Carretera, que sus palabras, digamos, se difunden muchísimo, pero es calmo, son calmos a la hora de declarar, y sabiendo que la posibilidad de ganar está, y no está mal reconocerlo. Sí, calmo, calmo cuando no hace una nota después de un toque, de un quilombo, ahí se complica. Pero ahí está la emoción de por medio. Se le va a la calma. Pero sí, bueno, obviamente que uno, digamos, está en la categoría más importante del país. Hay 46 pilotos, autos, va, que están prácticamente para ganar todos. Y al ser tan parejo, vos vas a una carrera que capaz que pelea la punta, y le vas a la otra carrera y capaz que está dentro de los 20. Entonces, es muy variante por la paridad que tiene la categoría. En la interna que tenemos acá, siempre Maratón 28, una interna hoy aplacada, digo, bueno, lo tenemos a Germán Berman, que suele incitar prácticamente a la violencia, por lo menos violencia verbal. Digo, más allá de eso, me suelen gastar, si me permiten el término, con que suelo tener apreciaciones abiertas, demasiado amplias. Y dije al comienzo del año que el turismo carretera tenía entre 10 y 12 pilotos con condiciones de ser campeón. Me dijeron, jugátela, jugátela. Bueno, yo fui a la realidad. Bueno, la realidad demuestra eso, que por ejemplo Canapino, el último campeón, está muy rezagado. Portelli, que fue el anterior, está entre los 10 y adelante, pero no en los tres primeros lugares. Arduzzo se ha metido ahora en la discusión. Digo, todavía falta mucho, pues eran 15 carreras, recién se cumplió el 33% de la misma, de la temporada hablo. Digo, falta muchísimo. Y creo que si alguien no te tenía en cuenta, ahora te va a tener que tener en cuenta. Digo, si Truco no formaba parte de esos 10 o 12 de adelante, ahora sí. Sí, sí, sí. Últimamente, los últimos 4 o 5 años, gracias a Dios, pudimos, estoy dentro de los 10, siempre llegando casi a la última fecha con posibilidades de salir campeón. Si por ahí no soy el candidato con más posibilidades, pero llegar a esa fecha, digamos, con posibilidades es muy bueno. Y este año, como te decía, creo que vamos a tener una chance mucho más firme que años anteriores. Así que estamos trabajando para eso. El año lo hemos arrancado bárbaro, como te comenté recién. Y bueno, estoy tranquilo porque tengo un gran equipo atrás que me respalda, así que... ¿Cómo lo toma el pueblo? El pueblo lo toma bárbaro. Es un pueblo muy chiquito. La zona en sí es bastante fierrera. Y bueno, que en un pueblo de 3.000 habitantes haya un equipo de turismo carretera, por ahí no es muy común. Así que todos los fierreros siempre están dando vueltas y, bueno, preguntando. Y obviamente el cariño lo hace llegar. Dejame volver al tema de la lluvia, de la última competencia. Sí, posadas que los recibió con tanta lluvia y hablabas de la pista húmeda. Hablabas de datos en un momento. Cuando vos tenés algunos datos, entiendo de la pista, podés tener un mejor rendimiento o una posibilidad de conseguirlo, ese rendimiento. Cuando hablás de datos, ¿a qué te referís? Desde cuando hablo de datos, te hablo más de la parte técnica. Porque el auto se configura para cuando está la pista seca de una forma y cuando está la pista húmeda de otra. Las durezas de espirales, alineación, hay un montón de datos técnicos que se cambian, digamos, porque no es lo mismo el piso seco que el piso mojado. Cambia la goma también. Es una goma con dibujo para que drene el agua. Y normalmente uno trabaja en función de buscar la vuelta rápida de clasificación, ¿no es cierto?, con el piso seco. Cuando está la pista mojada, hay un montón de elementos que se mojan, se estropean, entonces decide no salir, no usar el auto. Pero claro, te toca una serie, una final con piso húmedo y no tenés mucha cantidad de datos porque realmente los equipos no trabajamos mucho cuando llueve. Entonces como el sábado llueve todo el día, decidí girar y bueno, poner a punto bien el auto y gracias a eso tuve un gran rendimiento en la serie que pude avanzar. Fui el piloto que más rápido giró en las tres series, digamos, con esa condición. Así que eso es más o menos un poco la explicación del tema del agua. Vos sabés, Juan, perdoname, hoy veníamos con Miguel juntos en el auto, ruta panamericana, y soía, ¿no? Sí. En este momento está lloviendo, te vio estar mojado, fuerte. Y me decía más despacio, más despacio, más despacio, y vamos a 90 kilómetros por hora, mucho menos de lo... Sí, sí, por el carril de 60, pero bueno, sí, sí, se entiende. Estaba asustado, ¿no? Por la lluvia. ¿Quién manejaba? Yo. Ah, por eso estaba asustado. Además de eso, él no se animó a manejar, así que... Está bien. Porque generalmente venimos separados, hoy me dijo prefiero ir solo. Prefiero ir acompañado porque... por la lluvia. Digo, el piloto, cuando llueve, no sé si temor es la palabra, pero se inquieta porque ahí no tenés posibilidad de bajar la marcha, tenés que ir rápido. El gran problema de la lluvia no es manejar el auto, digamos, que vaya al costado, que patine, que... no es el gran problema ese, porque uno se toma su recaudo y mal o bien lo lleva adelante, por ahí podría ser algún trompo. El gran problema de la lluvia es que no se ve. La visibilidad, claro. Entonces vos vas en estos autos, en un circuito, que tenés una recta de 600, 700 o 1000 metros, ponele. ¿Y cuánto es? Y vienen dos o tres autos adelante y es como que a vos te tapen los ojos y te digan, bueno, andá fondo y más o menos a los 500 metros frená. Entonces vos no sabés si hay un auto cruzado, si no hay nadie, si vas por el pasto, si vas por las pistas, no sabés nada. Ese es el gran problema de la lluvia. Te tiramos de adelante. Después de manejar el auto en lluvia, digamos, puede ir un poco más lento, un poco más despacio, pero no es el problema. El gran problema es la visibilidad. Bueno, trasladado al idioma popular de la calle, significa que vos te podés comer uno de atrás porque no lo estás viendo. Hay veces que el año pasado en la carrera de Posada, que se terminó suspendiendo la carrera porque era imposible correr, hubo un despiste delante mío que yo venía séptimo y yo le pasé por al lado del auto y ni me enteré. Y el que venía atrás lo agarró. Le pegó la trompa ahí, quedaron los dos tirados, digamos, pero pasan cosas que la visibilidad es el gran problema. Juan, mucho se ha hablado en el último mes ya de cuestiones estrictamente técnicas de motores y demás y algunos aspectos que tienen que ver con los autos en particular de un cambio reglamentario, los de Chevrolet se quejan porque favorecieron a Ford, los de Ford dicen, bueno, el año pasado favorecieron a Chevrolet, Dodge está muy bien, como bien decís, no solamente por los resultados deportivos de Jonathan y de vos, sino en realidad por el rendimiento de los autos. ¿Qué opinión tenés al respecto de estos cambios reglamentarios que hicieron generar polémica, por lo menos en el ambiente del TC? Sí, sí, bueno, como lo he dicho a otros colegas de otros medios, para mí el último cambio que se hizo a favor de Ford fue innecesario porque... El de este año, el de ahora, hace poco. Sí, el de hace dos carreras. Más que nada porque yo evalúo la clasificación de la carrera de San Luis o las primeras tres o cuatro carreras que se hicieron. Dentro de los cinco primeros en clasificación, o seis, estaban las cuatro marcas y en menos de una décima estaban todos los autos, digamos. Entonces, por ahí vos evaluás eso y creo que no había que tocar nada. Pero bueno, se le dio un beneficio a Ford y desde que se dio el beneficio están mucho más contundentes que los que estaban antes. No pudieron ganar, la verdad es que... No, pero no ganaron porque... Triunfo de Sonata en Castellano con Doge y de Arduzzo con Torino. Pero digo, más allá son situaciones. Circunstancias. Aquel accidente de Lambiri y de Rossi, bueno, Lambiri segundo ahora. Ahora Lambiri no ganó porque largó y se largó a llover la serie y terminó largando octavo a la final. Entonces, circunstancias de carrera no han hecho ganar a la marca, pero sin duda que vos ves una clasificación o ves las carreras en sí, digamos, y se nota la diferencia. Para lo que se viene, lo inmediato es Concordia. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo trabajás vos y el equipo pensando en una competencia que será dentro de un par de semanas? Mirá, la verdad que me preparo bien. Gracias a Dios, las últimas tres fechas que fui a Concordia terminé en el podio. Así que... Buenos antecedentes. Buenos antecedentes. Y bueno, con respecto al auto y a mí, yo sigo preparándome físicamente como siempre. Tengo todo el equipo trabajando a full con el tema del auto. Fabián Giustosi en la parte de los motores también. Estamos terminando un motor nuevo, así que muchas expectativas para lo que queda de acá hasta el fin de año. Creo que vamos a tener un gran rendimiento. Bueno, Juan Martín, éxitos en lo que se viene, ¿no? Le decíamos, hemos tenido la fortuna de poder acompañar a varios de los ganadores. Digo, estuvo Jonathan Castellano, han venido los ganadores. Vamos a ver si damos un empujoncito al dos para Concordia. Espectacular. Son dos lugares que tenés que pasar nada más. Es fácil. ¿Eh? Es fácil. Sí. Hay que pasar a dos que van rápido también. Pero son cuarenta y seis y los cuarenta y seis van por ese triunfo. Exactamente. Bueno, aguante el dos ya acá. Muy bien, vamos ahí todo el día. El francés está muy... Siempre lo veo con la camiseta de Foro igual, ¿eh? No importa, pero el tipo está alentando ahí. Eso es lo importante. Como está alentando todo el pueblo para lo que venga. Sí, por supuesto. Le mando un beso grande a toda la gente de Tres Agarrobo, de la zona que siempre nos sigue mucho. A los chicos de mi equipo por el gran trabajo que venimos haciendo. Obviamente a todos los sponsors que se ven en el auto ahí por seguir confiando en mí y, bueno, darme la posibilidad de hacer esto que me gusta tanto. Y el auto lo preparás vos, ¿no? El auto lo preparo yo. Mirá. Sí, sí. Toda la parte técnica la manejo yo. Y, bueno, tengo todo el equipo de mecánicos ya hace unos cuantos años que estamos trabajando juntos, así que estamos en un buen momento. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Martín.